Los presidentes de la Corte Suprema y del Consejo de la Judicatura rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que advierte de una reducción de recursos a la justicia luego de un fallo que dejó sin efecto los impuestos a las regalías. Esto es Dijer. El déficit institucional y los ataques a la justicia ponen en riesgo a la independencia judicial. Anunciar un recorte en el presupuesto de la rama judicial como consecuencia de una decisión de una alta corte es inaceptable. Esa es una propuesta, si es verdad, nefasta para la rama judicial toda vez que necesitamos mayores recursos para poder garantizar un mayor acceso a la administración de justicia a nivel de distritos juzgados en todo el país.